Web Spanish Vamos a estudiar las expresiones para hacer invitaciones o citas. Rosa, ¿vamos al Museo de Historia? Sí, ¡claro! ¡Vamos! Quiero conocer la historia del Perú. ¿A qué hora y dónde quedamos para ir al museo? A las 4 de la tarde, en la puerta del museo. ¿Y después del museo, te gustaría ir a cenar? Sí, me gustaría mucho. Bien. ¿Qué te parece si después vamos al cine? Lo siento, pero no puedo. Es que tengo que estudiar en la noche. ¿Te parece bien ir al cine otro día? Por supuesto. Me parece perfecto. Ahora, practica tú con Web Spanish. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!